El Perú es denominado un país en desarrollo. Y ahí lo que se desarrolla es el hambre. También otra cosa que se desarrolla es la desindustrialización. Antes de la reunión estuve conversando con compañeros de acá que me enseñan que acá también hay un desarrollo de la desindustrialización. Y otra cosa que está en gran desarrollo ahora es el ataque de las grandes compañías multinacionales contra la naturaleza. Acá he visto que hay otro tipo de ataques de esas grandes multinacionales con eso de los planes de austeridad. No solamente en este país sino en toda Europa. El enemigo es el mismo. Y esa es una razón más para que haya solidaridad y coordinación entre nuestras luchas contra ese enemigo de la humanidad. Yo creo que el capitalismo está en su crisis final. Es una crisis económica, una crisis ecológica, una crisis ética, una crisis política. Pero no sabemos cómo va a terminar. Hay dos caminos para que termine. Uno es que la humanidad recupere la gestión de la sociedad y que la sociedad misma se dirija y que ya no sean las grandes multinacionales las que dirija. Así la sociedad sabría cómo impedir el calentamiento global. Los dueños del mundo nos han demostrado en Copenhague que no están dispuestos a hacer nada para detener el calentamiento global. Y este diciembre en Cancún tampoco van a acordar nada. Los países africanos fueron a Copenhague a exigir que se les indemnice porque en África tienen que caminar mucho para conseguir un poco de agua. Pero los dueños del mundo no quieren saber ni una palabra de ese tema. Por eso no hubo ningún acuerdo en Copenhague. Después de fracasada la reunión llegó Obama con un papel. No discutió con nadie. Ordenó a algunos de sus cómplices que firmaran eso. Y después de la reunión dijo a todos los países que les iba a pagar a los que firmaran eso. El presidente de Ecuador dijo que él iba a reunir plata para pagarle a Estados Unidos si es que firmaban el protocolo de Kioto. Bueno, en Kioto se logró un poco sobre el cambio climático. No firmaron ni China ni Estados Unidos pero algo acordaron. Pero en Copenhague ya nada y en México también no se va a acordar nada. Y está aumentando el calentamiento global. Y está aumentando el calentamiento global. Y si es que no se detiene ese calentamiento global la humanidad va a terminar. Y si el calentamiento global no se detiene, la humanidad va a terminar. O sea que solo dos caminos que hay para el capitalismo. O la humanidad le arrebata el poder a las grandes compañías multinacionales. O las multinacionales acaban con la humanidad, incluyendo ellas mismas. Así que esas son las dos posibilidades, básicamente. O sea que la sociedad vuelve el poder para decidir cómo las cosas suceden. O las grandes compañías multinacionales acaban con la humanidad y con ellos mismos en el proceso. Antes luchábamos por una sociedad más justa. Antes luchábamos por una sociedad más justa. Pero ahora no es solo por eso por lo que luchamos. Sino por la continuación de la existencia de la especie humana. La situación es muy grave y todos tenemos que prestar atención a este tema. Cada mes se producen grandes desastres en varias partes del mundo. Nosotros editamos un periódico Lucha Indígena. Y en la página central publicamos estos han sido los ataques del gran capital a la humanidad este mes. La gran prensa que está en manos de los dueños del mundo, por supuesto, llama desastres naturales a estas crisis. Pero no tienen nada de naturales. Son fabricadas por las grandes empresas que están calentando el planeta. Pero no hay nada de naturales sobre ellos. Son desastres que se producen por el calor global que se producen por estas grandes empresas. Una noticia que ha quedado oculta es que muchas víctimas del huracán Katrina en Nueva Orleans han procesado a las grandes emisoras de gases de invernadero. Y tienen razón. En mi pueblo, en mi tierra, un río de lodo ha pasado por una población. Hay poblaciones que han quedado inundadas y de las cuales solo los techos aparecían. Hay grandes, hay muchas hectáreas de cultivos cuyas raíces se han podrido y han muerto. La prensa llama esto desastres naturales. Y desgraciadamente la población cree que son desastres naturales. Por eso se quejan contra el gobierno que no les ayuda lo suficiente, o contra el gobierno local que ayuda lo suficiente, pero no señalan a los verdaderos culpables. En Indonesia, digo, en Pakistán, han habido grandes inundaciones el mes pasado. Parece que la cuarta parte del país se ha quedado inundado. Hay arroyos que están desapareciendo. Los ríos se están volviendo más delgados. Los glaciares, que son los que proveen de agua en las partes bajas, se están derritiendo. Y ahora ya se puede llegar en barco al Polo Norte porque ya en verano ya no hay hielo. Hay islas que están siendo inundadas por el mar. O sea, no estamos hablando de un futuro sino estamos hablando del presente. Y les invito a ustedes que presten atención a eso de los desastres llamados naturales, como día tras día son mayores y mayores. Y estos desastres van a continuar mientras el capitalismo esté en el poder. Y estos desastres van a continuar mientras el capitalismo esté en el poder. Y los desastres van a continuar. Y los desastres van a continuar. Y los desastres van a continuar.